hola cómo están amigos qué tal sean bienvenidos a su canal psicomaster qué tal amigos el día de hoy te quiero compartir esta información que ha brindado el presidente de la república francisco sagasti más que todo ha brindado un mensaje por navidad por estas fiestas navideñas a toda la población del perú es así amigos que el presidente de la república francisco sagasti envió este jueves un mensaje por las fiestas navideñas en el que expresó su deseo de construir un país más justo inclusivo e igualitario el mandatario acompañó su publicación en redes sociales con una fotografía representando una reunión virtual por navidad es así amigos como podemos apreciar en esta fotografía el presidente de la república francisco sagasti en su cuenta de twitter publicó lo siguiente no aún cuando no podemos estar juntos el amor que nos tenemos vive en nuestros corazones y supera las fronteras en esta navidad sigamos juntos construyendo un perú más justo inclusivo e igualitario felices fiestas a todos los peruanos y peruanas escribió en su cuenta de twitter como pueden ver amigos entonces justamente esto es lo que publicó el presidente de la república francisco sagasti en su cuenta de twitter un mensaje para todos los peruanos un mensaje de unión de amor para que todo el pueblo peruano siga unido y seguimos en la lucha no contra lo que viene a ser esta situación un poco complicada que estamos viviendo actualmente en el perú bueno amigos esta era la información que quería brindarte el día de hoy ya estaré publicando más información en los próximos vídeos vídeos